¡Hola! Aquí Cristina Díaz de Cristinacoach.com Y hoy día te invito a que compartas conmigo esta jornada de materia prima Es un evento muy lindo que están creando para las emprendedoras y para la gente que gusta de las artesanías, del arte textil, de arte en madera y te vas a encontrar con micro nichos de personas que están compartiendo su pasión en una feria preciosa de cuatro días en Casa de Piedra, en Santiago de Chile En esta feria hay muchos expositores nacionales e internacionales y la cantidad de gente que está viniendo a esta feria a visitarla es increíble Después voy a compartir contigo algunas de las fotos de las personas que están exponiendo adentro con técnicas realmente innovadoras, preciosas y que realmente vale la pena venir a conocer Pero para ti que eres emprendedor o que eres coach, consultor es importante saber que existen micro nichos que son muy importantes de desarrollar y hay gente que sigue su pasión y viene masivamente a este tipo de ferias y eventos Entonces contigo hoy día voy a compartir este material de mucho valor para que veas y abras los ojos y te des cuenta que hay muchos negocios dando vuelta todavía en internet y en el mundo real a los cuales tú puedes acceder y ofrecer tu servicio, tu asesoría porque mucha gente está buscando cómo dar a conocer su negocio, su emprendimiento, su pasión, sus talleres, sus enseñanzas y aquí hoy día se junta esta cantidad de emprendedoras y emprendedores en esta maravillosa feria internacional en Santiago de Chile Me despido, que estés muy bien, hasta el próximo video ¡Gracias! 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 ¡Gracias!